Se trata del joven Ariel Gabriel Hernández, residente en Rancho Almedio del municipio de Salcedo, quien según familiares salió el 25 de junio y aún se desconoce su paradero. Él no tiene problemas psiquiátricos porque es profesional, es enfermero, tiene siete años trabajando en el hospital Morillo aquí en La Vega. Él tiene problemas que juega, juega. Entonces cuando él salió a cobrar el martes 26 y no nos volvió natal, nos regresó. Ariel Antonio Gabriel, 29 años. ENTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco.